Música ¿Qué tú dices, Somayo? ¿Están bien metidos, sí o no? No, es porque están bien lindos, están bien bonitos, se gastó dinero para esto, se gastó dinero para esto Sí, es que dale su banda a la calle 13, hermano, todo el tiempo Mucha banda, mucha banda, mucha banda Música 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 Música